Pero bueno, es una lista linda también. Creo que hay grandes jugadores, hay un gran equipo, mucha química, nos conocemos mucho entre todos, somos amigos. Y bueno, la salida de Oveja y de Luis son dos referentes muy importantes que tuvimos en estos años. Son dos líderes que hoy no están. Pero bueno, tenemos que tomar ese liderazgo de otro tipo de jugadores. El Che viene con una energía renovada y con muchas ganas de que todo vaya bien. Así que hay que confiar en los que estamos. Creo que en cuanto al juego, en lo deportivo, la salida de Luis, si bien nos van a faltar cosas, también nos va a abrir lugar a muchas otras y que hay que explorar, que hay que conocer, que hay que adaptarse. Así que nada, con muchas ganas de empezar. Estoy hablando con el Che desde que asumió, con Facu también, estamos comunicados. Estuve mirando y atrás del equipo mientras pasó esta última ventana. Así que nada, con ganas de estar ahí, de poder volver a jugar con Facu, volver a jugar con Marcos, de reencontrarme con Carlito Delfino, de ver a Pato otra vez volar. Bueno, creo que con muchas ganas de estar de vuelta. Va a ser un viaje interesante ir a Canadá. Creo que tenemos que jugar bien, mejorar, hacer un buen partido, creer que podemos ganar. En casa tenemos que ganar como sea en Mar del Plata. Creo que es un lindo lugar para jugar con la selección Mar del Plata. Creo que hay grandes partidos en esa ciudad y tenemos que ir y contagiar a la gente. Y después la América, creo que es un objetivo lindo para poder tener por delante. Creo que tenemos equipo para ganar. Tenemos que ir con las ganas de ganar y sobre todo en Brasil. Con la vuelta de Tortu, yo entrando en el equipo, podemos todavía dar un salto más de calidad, ¿no? Creo que es algo que el equipo capaz necesita. Pero tenemos que estar todos concentrados y tenemos equipo para ganar, ¿no? Creo que no tenemos que pensar tanto en los demás, sino en nosotros, en empezar este proceso, ¿no? En seguir mejorando en este proceso para llegar a los grandes torneos, ¿no? Que estamos esperando para el año que viene. Después querer llegar a lo que es París. Creo que tenemos tres años por delante en los que no tenemos que detenernos solo en lo que es Canadá o Bahamas o en la América, ¿no? Sino que tenemos que creer en el proceso que estamos armando, en los jugadores y, bueno, llegar de la mejor manera a cada torneo.